¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué están ahí? ¡Buenos días jóvenes! ¿Cómo están? ¿Este no es mi cuarto? ¿Y ustedes no son mis peluches? ¿Cómo que no? ¿Eres mi peluche? ¿Mi peluchín? Llámame Pelupepe No, pero en serio ¿Qué es esto? ¿Por qué despertamos aquí? Ese no es mi cuarto ¿Te puedes saber por qué me tenías durmiendo acá? ¿A tu lado? No, no estabas durmiendo a mi lado Yo no estaba durmiendo contigo Estaba durmiendo tranquilo en mi cama, en mi cuarto Con mi peluche Con mi peluche Yo estaba abrazadito de Aldi y amanecí acá ¿Se pueden? Oh my god ¿Qué les pasa? ¿Como por qué duermes abrazado con Aldi? Cosa de amigos, no de amiguis ¿Tú sabes no? ¡Cosa que hacen los mejores amigos! ¡Oh! ¡Boda! Ok Ey No, ya en serio Chicos ¿Qué es esto? ¿Qué hay acá? ¿Por qué estamos acá? ¿Qué, qué, 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 qué pasa? A ver, a ver, a ver ¿Qué es esto? A ver, entra ¡No, espérate, no! ¡No! ¡No! Un otro snub de ruta, ¿no? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué está pasando? ¡Pero y pico! Ok, se nos cayó Ok, ya se cayeron todos No, ya entendimos que no se puede salir por ahí ¡Ya, ya lo entendimos! ¿Cómo? Ok Ok ¡No! Oye, Mora, creo que no se puede salir por ahí ¡Seguros! A ver, un intento más Inténtenlo Inténtenlo, inténtenlo A ver, a ver ¡Ahí voy! ¡Muene! Son muy tontos Somos, somos, somos yolotropos No, pero, pero, en serio, ¿dónde estamos? ¿Ustedes recuerdan algo que nos haya pasado ayer? Mira, a mí no me interesa en dónde esté parado con tal de estar aquí todos juntos reunidos ¡Oh, my God! ¡Ey! ¡Hay una escalera! ¡Ey, ey, ey! ¿Quién me disparó? What? ¡Ey! ¡Hay un granjero! ¿Hola, granjero? ¡Hola, señor granjero! ¡Hola, señor granjero! ¿Por qué hay un granjero acá arriba? ¡Granjero, no nos vas a hablar! ¿Qué pasó? ¡Granjero! ¡Hola, granjero! ¡Dale, granjero! ¡Dale, granjero! ¡Dale, granjero! ¡El gato te comió la lengua! ¿Cómo es, granjero? ¡Granjero! ¡Granjero! ¡Dale, granjero! ¡No nos vas a decir nada, granjero! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Sí, granjero! ¿No nos vas a decir nada, granjero? ¡Hola, joven! ¿Cómo estás? ¡Hola, granjero! ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que necesitas decirnos? Hermosa voz, por cierto ¡Buen día! ¡Opa! ¡Pero di nos ve! ¡Bueno, quería comunicarles! ¡Ajá! ¡Pero di nos ve! ¡Pero di nos ve! ¡A tu lado! ¡Justo a mi lado! ¡Ajá! Te encuentra un co... Espérate, tengo un poco más... ¡Justo a mi lado! ¡Ya! ¡Tranquilo, amigos! ¡Esto se resuelve! ¡Tú siga hablando! ¡Tú siga hablando, granjero! ¡No te preocupes! No sé si lo pueda visualizar, pero... Sí, sí lo veo. ...hay un poco muy grande. Espacioso. Con un libro. ¿Lo agarró? Bueno, les voy a contar la historia de este baúl, ¿no? Todo empieza cuando... Mi hija, de tres años... La perdí. ¿Y este era su baúl? ¡Dura! 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 ¡Dura con el granjero! ¡A lo que íbamos! ¡A lo que íbamos! ¡Qué triste! Creo que todos en este momento dejen su like para animarme, ¿no? Esa... Sí, cierto. ¡Qué profesional! Dejen su like para que el granjero no llore más. No llore más. ¿Qué más granjero? Yo ya me estoy alegrando. Yo ya me estoy alegrando. Ya me estoy alegrando. ¡Qué bonito! Bueno, bueno. El punto es que chequen el libro que está ahí, ¿no? Y ya. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, dice... Para escapar de las alturas tienes que descubrir el tesoro oculto que hay en ellas. Ah, bueno. Gracias, granjero. Ah, muy inservible. La verdad. Su libro de... Su libro de porquería increíblemente servible. Ve, chicos. Bueno... Ok. Nos acabamos de dar cuenta que estamos en las alturas, ¿no? Yo creo que sí nos dimos cuenta que estábamos en las alturas. Seguros que estamos en las alturas. Ok. O sea... Tenemos que encontrar un tesoro oculto. Pero... Mira, hay un caminito de... Invisible. Mira. Chicos, hay un cofre allá donde están los otros... ¡Oh, divierto! ¡A ver! ¡No, pero...! Ok. No, pero es muy tonto. Es muy tonto. Oye, Miguel. ¿Estás bien? Muy tonto, noob. Muy tonto. ¿Cuál haces? Yo fui... Ah, perdón. Hay cofres aquí. Ah, hay comida aquí, chicos. Ok. Mira. Acá hay Eiron. Mira, mira, mira. Acá hay Eiron. Vamos a hacer comida. Ah, ¿por qué me pegas? Hay que hacer comida aquí, chicos. Es que... Me he morido. Te escucha, ¿no? Hola, 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 hola. Te escuchamos, EpicGamer. Hola, hola, hola. ¡Ey! Oye, ¿por qué no me puedo comer de esto? ¿Por qué? No me digas que te estás comiendo. No se come, no se come, no se come. No te comas de eso, no. Esto se come, no. Eso se come. A ver, a ver. Ah, este se come. ¿Y este qué? ¿Este tira? ¡Es dinero! Mira, ¿quién es dinero? No es dinero. No es dinero. No, se llama Eno. Eno. Trigo. Trigo. Eno, trigo. Ey, lo primero que... Yo lo conozco como trigo. ¿Por qué te hiciste un full Iron? Ah, porque te dije que había cosas de Iron. Digo que es el único que no entiende lo que le dice la gente. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Y... Ok, escúchenme. Voy a... Voy a hacerme un pico entonces acá que ya encontramos Iron. Eh... De hecho deberían hacerse ustedes también algo. Yo voy a hacerme aquí esto. ¡Un pico! ¡Un pico! ¡Háganse! ¡Háganse! ¡Háganse sus cosas! ¡Háganse sus cosas! Pero a ver, tenemos... Tenemos esto. Tenemos bloques. Tenemos... Eh... La cosa que ahorita sería pensar que a dónde vamos. Si ya vimos que acá nos caemos. Que no hay manera de irnos. Si ya vimos que acá en los cofres tenemos cosas. Y arriba el granjero nos dijo que... Eh... Tenemos que encontrar un tesoro oculto. Allá hay un cofre, chicos. ¿Si vamos a ese cofre? ¡Ajá! ¡Vámonos! ¿Y si me dan armadura también a mí? Ah, pero... Ahí tienes Iron. Ahí tienes Iron. Ay, pero no me lo puedes hacer tú. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Oh, my God! Mira, quieres... ¿Quieres que te haga...? Ahí está. Toma. 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 Ahí está. ¡Feliz! ¡Feliz! Gracias, hermanitos. Me hace mucho. Me hace muy feliz. ¿Qué? Te faltan tus pantalones y tu casco. ¿No te lo vas a poner? No, porque mira. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Te voy a hacer algo. Mira, si me pongo un casco... Ok. No, no puedo ver. Mira, mira, mira. ¡Ah! ¡No veo! ¡No veo! ¡Lo amo! ¿Cómo lo amo? Ok, entonces en vez de una espada vas a usar una asada. ¡Toma! ¡Una pala! ¡Esto es una espada! Ok. Se nota que eres el DUP, tranquilo. Vamos por aquí, chicos. Vamos a hacer... ¡Ey! ¡No! ¡Tú haces el puente! ¡No! ¡Tú haces el puente! ¡Confio en ti. ¡Confío en ti! Sí, confío en tu sabiduría. Okey. ¡No! ¡Comfío en mis sabidurías! ¡No! ¡Aporre Sure! ¡No! Ja, yo le hago. Ja ya 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 No, el duper de todos armadulos... ¡Vuelitos! Ok. No sé el Game Roll. No pasa nada ¿Qué pasa? ¿Tienen hierro? No, es para ti Es para el no, pero no es para ti Ponga a calentar, ponga a calentar hierro Acá hay hierro, vamos a ponerlo a calentar Ponte a trabajar, Josh Perfecto Ahí está, listo, perfecto Bueno, habiendo dicho eso ¿Quién va primero? Yo no quiero ir primero Yo, yo, yo ¿Pero por qué no te has hecho de espada? No, tengo de espada ¿Por qué no me lo hiciste? Yo voy, yo voy Yo te hago tu espada, yo te hago tu espada Mira, ahí está, ya, ya, ya No No Perdí a toda otra vez Pobrecis Toma, te regalo eso para ti Ahí está No, no, no ¿Qué hacen? ¿Pero por qué estás poniendo eso ahí? No, pasen ahí Pasa ahí, pasa ahí, Josh Pasa, pasa, abre, 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 abre ahí Pasa, pasa A ver si te pega No, no, no Pero no No, no No me cierres Pero si se encerró el solo Dios mío Cuidado, cuidado, cuidado Dale, no, dale Pégale, pégale No Pero no lo mismo me peguen Pégale, pégale Ok, me lo matas Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale, pégale No, 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 no Pero no me dejen a mí sola ¿Dónde está Epi? ¿Dónde está Epi? Dios mío Dios mío Dios mío Que me voy Que me voy Que me vienen Ayúdenme, ayúdenme Pero ayúdenme Pero, 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 pero Chicos Pero, pero ¿Qué está pasando aquí? Chicos Pero, pero Pégale Chicos Somos Somos cuatro Y nadie le está pegando Nadie le está pegando Estamos lagueados Estamos lagueados Estamos lagueados Pégale, pégale Buenísima Sí, me lagueo todo Ayúdenme ¿Hola? Alguien se llevó mi comida ¿Me dan mi comida? Sí, yo tengo Pégale Pégale Tú no eres el No Se pueden concentrar Se han dado cuenta De lo que está sucediendo En este preciso momento Estamos atrapados En las alturas Que te quedaste Y ustedes solamente Se dedican a jugar así ¿Qué les pasa, bro? Un poco más de conciencia Como, como que recién Acabas de despertar ¿Verdad? Porque ya pasamos Esa etapa Desgraciado Increíble Increíble Ay, ay, ay Y amigos Hice una entrada bonita Ey, pero se está anocheciendo Vamos a dormir Vamos a dormir Venga, venga, venga Vamos a dormir Dormimos Yo no quiero volver A dormir contigo nunca En mi vida No, no, no Tranquila 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, espérate Perdón, perdón Solo porque el no me lo dice Vamos a dormir No es de noche No se puede dormir No se puede dormir Solo de noche Ey, pero A ver ¿Qué es lo que encontraron acá? ¿Es cierto? No, no, no Uy Ay, hay un cofre Ey, llave a la puerta mágica Chicos Después de tanta No te costes No No A ver, no Tírate Tú mismo eres A ver A ver A ver Te veo A ver, a ver, a ver Igual de No 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 Como porque se tiraron todos Solo era uno Pero ok Ok Tenemos mucha basura Ey, chicos Escúchenme Hola Adiós Ya va la puerta mágica Ahora sería cuestión de encontrar Dónde está la puerta mágica Estoy de acuerdo con Mora Bueno, ahora sí Ahora sí duerma Venga, venga, venga Dormimos y vamos en busca De esa puerta mágica Venid, venid Cámara, cámara Descansa, no Ya cállate Ey, venga, venga, venga Corra, corre Ok, cuidado Espérate, güey Voy a hacer pan Ok Ya tengo Ya tengo Yo tengo Ey, pero Pero estos si se han dado cuenta Ahí no No se vayan a caer otra vez Por favor No hay necesidad Ayer pensé que nos tenemos que tirar La verdad No Porque te vas a tirar ahí Te vas a pedir de una ¿Cómo salimos de ese lugar entonces? Pues ahí hay una puerta ¿No deberíamos ir allá? Acá Sí, hay que ir Ah, es verdad Ok Ok, lleva repitiendo el mismo chiste Ya no sé cuánto Lleva repitiendo el mismo chiste Como 20 mil veces A ver Amigos, me la guié Tengo retraso para morir El noop también El noop El noop El noop ya se cayó también Y venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Pasa, pasa, pasa Miedo Pasa, pasa No, pues No 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 ¿Cómo se quedó? Bueno, yo sigo bien No Yo sigo bien Pero que les pasa Ahorita te mueres, ¿no? Ey, ey, ey Te pongo Te pongo Hola Te pongo un bloque ¿Te puedes salvar, por favor? Ahí voy, entro Dame la mano Dame la mano, mora Yo te ayudo, te ayudo No puedo Cállame, por fin No, puedo salvarte No Te moriste, EpicGamer Ey, pero vengan, chicos Les pongo aquí esto Para que no se caigan Venga, venga, venga Ey, tengo Tengo la llave De la puerta De la puerta De la puerta Mágica Pero No, pero Llevas haciendo el mismo chiste Mil veces Please Mírame, ¿dónde estoy? Mírame, mírame Mírame, mírame Estoy abajo ¿Qué haces ahí, noob? Me queda aquí ¡Muffe! ¡Muy bien, amigos! ¡Ah! ¡No! Uy, por favor Alguien, por favor La puede hacer barra kill Hola Gracias Ey, Epic, ¿dónde estás? Adiós, no hay que llegar, mora Abajo Pues supuestamente Debemos hacer un parkour aquí Así que supongo Que bajamos por aquí Y luego ¿Salvamos a Lu? No, el Lu Es a Lu A ver ¡No! ¡No! A ver, yo voy por ustedes, chicos Yo voy por ustedes Baja, baja, Epic, baja Ya morimos ¡Hola! Sí, no, ya me di cuenta ¡No! Qué mal enamorado Me caí ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡Te acabo de ver! ¡No moriste! ¡No me pasó! ¡No me pasó! Mora, pasa que estoy haciendo el parkour Pero me bajo mucha vida en este parkour Porque te estás cayendo todo el rato Tienes que ir por los lugares donde debes ir ¿Entiendes o no entiendes? ¡Yo estoy aquí abajo! No, no entiendes Yo estoy acá arriba ¡No! Ey, gracias ¡Es que me ponte a morir, moca! Gracias, Ale Ay, por si puso el mes ¡Ey! Al alde, al alde Lo sacaron ¡Qué alde! Al alde Ok Digo, no No, es que el no Me recuerda al alde A ver, venga ¿Por qué? ¿Qué? Vamos a darnos ¡Ey, Epic! Espérame, espérame Voy, voy, voy El cual no va a sacar todo el rato ¿Qué quiere? Sí, sí, sí Mira, mora Ponte a la millón Llegamos Ey, ahora que vengan los otros, ¿no? Para... ¡Ey! 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 ¡No! Ok Eh, baja Baja, no, baja No, no, no No, no, no Llegaste Ey, entonces Esta llave ¡Es la salida, chicos! ¡Llegamos a salir! ¡No, no, no! Ok, ok What, what? What? No, me voy a seguirme contigo ¿Quién quiere? ¡Neeee! No puedes salir Ey, 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 ey Que vayan contra mis principios ¡Mule! ¡Ya! ¡Ya, por favor! ¡Por favor, queremos salir! ¡Noooo! ¡Es la meta! ¡No! No, no, no El no se llevó la llave No, no se llevó ¡No! ¡En hermano! ¡La llave! ¡Hola, amigos! No, déjanos ir ¡List! Aquí está la llave. ¡No! ¡Es de la llave, no! ¡No, no! ¿Y te la vayas a comer, no, P? Tranquilos, amigos. ¡He hecho una nueva! ¡Hotis un... ¡Dios mío, por favor! ¡Soy libre! Chicos, dejen su like y en los comentarios si es que no quieren que Hotis vuelva a salir en estos videos. ¡Hotis hasta la próxima! ¡Bye, bye!